Perdido Arrojándome al azar de la deriva Peleta caprichosa que me guía Y en el fondo tengo tanto miedo De encontrar mi estrella bajo el cielo Puede que al final salga corriendo Cobijándome en el caos de mi infinito Ese desorden maldito Al que odio lo mismo que necesito Y no comprendo A dónde quiero ir, de dónde vengo Los planes que diseña mi cerebro Nadie nos ha explicado nunca las reglas del juego Y no comprendo A dónde quiero ir, de dónde vengo Los planes que diseña mi cerebro Nadie nos ha explicado nunca las reglas Del juego Y muero Si vivo en mi cuadrícula y no puedo Saltar de mi balcón al firmamento Voy a dormir para soñar despierto Mentirás En este laberinto que es mi vida Hoy mendigando luz por las esquinas Cien minotauros Cien minotauros ninguna salida Y ahora miro atrás y me arrepiento De haberle robado tiempo al tiempo Me dejé llevar por el momento Por la rectitud Por la rectitud de respetar el camino marcado Dar los pasos acordados Y ahora dónde he terminado Y no comprendo A dónde quiero ir, de dónde vengo Los planes que diseña mi cerebro Nadie nos ha explicado nunca las reglas del juego Y no comprendo A dónde quiero ir, de dónde vengo Los planes que diseña mi cerebro Nadie nos ha explicado nunca las reglas del juego